Es por la cooperativa. Sebastián, después de tanto tiempo de trabajarle a ese proyecto, arrancó, por fin arrancó. Estamos cultivando ya, obviamente, café y una cantidad de cosas en la finca de Rosalba, que es una de las señoras que está en la cooperativa. Ya algunas de ellas se inscribieron a la Seguridad Social. Leonidas les va a hacer unas capacitaciones. En fin, hay muchas cosas positivas pasando, andando, que es más, yo no lo puedo ni creer. O sea, que el proyecto sigue siendo con Leonidas. Sí, el proyecto sigue siendo con Leonidas. Ay, Dios mío. Ay, pero si eso es lo que le preocupa. Leonidas ya tiene novia. Qué bien. Margarita. ¿En serio? En serio. A mí me sorprendió un montón también, pero pues la verdad es que estoy muy contenta porque ellos están felices. Qué guay, qué guay. Bueno, y Margarita y la maracucha están ahí ayudándome. Están metidas de cabeza porque yo las convencí. Entonces, yo no me puedo desaparecer y decir como, no, chao, voy a dejar el proyecto abandonado. Me parece muy bien, me parece muy bien. No deberías abandonarlo, y mucho menos por mí. Pues no, no puedo. Ni siquiera por usted. Ahora, nos toca ver cómo vamos a, pues, a reconstruir lo nuestro de otra manera, no sé. Pues ahí vamos, ahí todo tiene solución. Y más cuando estoy hablando con la mujer que amo. La que quiero para el resto de mi vida es juntar a mis hijos. De lo de Sofía, tampoco sabemos si eso sea posible todavía. A lo mejor esa es una batalla que usted todavía tiene que dar. Mejor dicho, Sebastián, yo no quiero cometer los mismos errores del pasado. Yo quiero construir mi propia vida, sacar adelante mis proyectos, recorrer mi camino para poderlo compartir con usted, que es lo que quiero, pero compartirlo a la par, como su mujer, no como su sombra. ¿Qué pasa? ¡Gracias!